Yo creo que ayer acudimos a un proceso municipal ejemplar. Yo lamento profundamente el nivel de abstención que veremos al final cuando termine el proceso de conteo al 100% de los colegios, pero la impresión que me llevo de lo que vi y de los reportes que hiciéramos ayer en la cobertura que llevamos a cabo era de que había una abstención. En mi opinión, quizás muy adelantada, de sobre un 60% o cercano a un 60%. Lo digo a partir de lo que veía cuando uno podía hacer el cálculo de que con el 70% de los colegios computados, tantos votos, uno podía hacer el cuadre rápido para saber cuánto faltaba y qué cantidad de votos era eso. Lo hice en la principalidad de marcaciones anoche, antes de dormirme, y me daban en torno al 35% de participación. Eso. Sí, más o menos. No, que sobre un 60% la presión. Pero hay que tomar en cuenta que el voto en el exterior está contabilizado en el total del padrón, más no habilitado para votar en las municipales. Ah, bueno, ese es un detalle. Ese es casi un millón de votantes. Sí, sí. Porque el voto total es 8.105.000. No lo tenía. Y el voto en el exterior son 872.000. Sí, sí. 800, casi un millón. Eso es una observación correcta. Y salvo que vinieran para acá, que eso no... Porque no votan afuera en las municipales. No votan afuera, pero tienen que estar inscritos aquí, en una demarcación. Bueno, mi impresión, repito, es de que sobre un 60% o quizá un 60% de abstenciones lo que van a arrojar los... Pienso que andan por ahí. Andan por ahí. Yo creo que debió haberse producido una votación más masiva. Quizás los candidatos no lograron encantar a la población. La verdad es que una observación que hicimos durante todo el proceso de campaña era que las propuestas estaban ausentes. Yo aún hablaba de eso la última vez que tratamos ese tema en el programa. Las propuestas que deben hacer los candidatos a alcaldes o los que deben hacer los candidatos a regidores, que son los que tratan la parte legislativa, la parte de las normativas, la plantean, lo que tienen que ver con el manejo, la administración de los municipios, de las ciudades, ciertamente estuvo ausente. No es un tema... Bueno, aquí Domingo Contreras puso un tema al final sobre lo del alcantarillado, lo que planteaba sobre el IPI, un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que implicaba un compromiso de muchos años y de muchas administraciones, para que lo que se paga por el IPI en la demarcación del distrito pudiera ser utilizado para el sistema de alcantarillado del distrito para dar respuesta a los problemas que hemos estado teniendo con la inundación de la ciudad, cosa que se ha producido en dos ocasiones este año y el año pasado. Y, bueno, se va a seguir produciendo, se puede seguir produciendo, pasa aquí y pasa en otras ciudades del mundo, pero República Dominicana, el distrito tiene, o la capital de la República tiene de viejo, una falencia con ese asunto. O sea, esa era una propuesta, esa era un tema. Para decir algo que recuerdo, ¿verdad?, del planteamiento de campaña, sin embargo, la gente prefirió a Carolina, y Carolina ha ganado las elecciones en el distrito ampliamente, lo cual habla de que la gente valora su gestión y de la fortaleza del partido oficial. Yo creo que lo que ha ocurrido es una demostración de que el PRM se ha consolidado como un partido fuerte. Si usted se pone a ver el caso de las principales demarcaciones del país, si habla de Santiago, Ulises Rodríguez ampliamente gana la alcaldía, si habla del Distrito Nacional, si habla de Santo Domingo Este, si habla de Santo Domingo Norte, si habla de Santo Domingo Oeste, si habla de La Vega, si habla de Asua. O sea, lo que ha ocurrido realmente, para usar la expresión del presidente de la República, es un tsunami. Yo no tenía la... En los cálculos que yo hacía, no me imaginaba que la victoria del PRM iba a ser tan amplia y tan contundente, porque en los sitios que ha ganado ha sido contundente la victoria, las diferencias porcentuales significativas. Pero creo que el proceso fue tranquilo. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral. Ellos demostraron que montaron bien su asunto, que lo que puede ocurrir en mayo igualmente será ordenado. Las elecciones fueron transparentes. Los medios tuvieron... Tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de escrutinio, con cámaras en mano, con fotografías, que la tomaban no solamente los delegados de los partidos, sino los medios de comunicación. Se pudo observar la transparencia del proceso, que fue destacada noche mismo por la misión de la Organización de Estados Americanos, que participó como observador. Lo hizo también la Confederación de Partidos Políticos de América Latina. La persona de Moreno Cárdenas, un dirigente político de México, que ha estado aquí en este programa, fue el vocero de la COPAL para decir que el proceso había sido tranquilo, que los dominicanos se habían dado una gran muestra de civismo y felicitar por eso al pueblo dominicano. Creo que vamos a ver lo que vimos anoche mismo. El partido Fuerza del Pueblo dijo que el resultado electoral había sido producto del uso abusivo de los recursos del Estado por parte del gobierno. Hoy el PLD supongo que va a referirse al tema quizás en los mismos términos, pero lo que vimos los periodistas, lo que vimos todos los que estábamos cubriendo, era que era un proceso tranquilo. La gente de participación ciudadana recogió en su informe el irrespeto de parte de los partidos políticos de algunas normas que pudieran entrar dentro de lo que es el delito electoral, porque se vio gente del partido oficial del PRM haciendo campaña en los recintos electorales, se vio gente de la Fuerza del Pueblo en eso mismo, se vio gente del PLD. Yo vi vehículos rotulados yendo a los centros de votación de diferentes partidos, lo pude ver en un recorrido que hice en un momento de la mañana, pero en términos generales pasamos la prueba. La Junta Central Electoral debe ser felicitada porque pasó con buenas notas la prueba, en mi opinión.